Este miércoles quedaron juramentados y juramentadas los y las diputadas suplentes al Parlamento Centroamericano. En esta actividad también se realizó la entrega de credenciales por parte del presidente de este órgano, junto a la jefa de la bancada del Frente Sandinista y la secretaria de la Junta Directiva. En total se juramentaron 20 diputados y diputadas suplentes. Presento en este marco referencial como una antesala a los retos que se nos presentan como diputadas y diputadas electas por el pueblo nicaragüense. El Parlamento Centroamericano es el producto inmediato de los acuerdos de paz desde 1986 y 1987, donde el diálogo y la concertación política impera en este Parlamento, principalmente con dos aspectos. El primero es el capital político producto de la elección universal, directa y secreta de sus integrantes que le da su esencia. Y por otra parte, las atribuciones dadas en cuanto a control político, administrativo y de presupuesto del sistema de la integración centroamericana. Facultades claves en la actividad parlamentaria y que pueden ser potenciadas plenamente con la colaboración de los otros órganos de la integración regional. Hasta la fecha, el Parlacen cuenta con 128 diputadas y diputados, los cuales están organizados en 13 comisiones permanentes con el abordaje de temas relevantes de la integración regional, todos ellos integrados en tres grupos parlamentarios. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.